Hola, bienvenidos a mi canal, donde estaré compartiendo recetas y remedios caseros que pueden contribuir a mejorar notablemente tu salud con un poco de esfuerzo. En el día de hoy aprenderemos el secreto para mejorar la memoria en un 80%, regenerar los huesos y mejorar la visión. Con el paso de los años, es muy común que comiencen a manifestarse en nosotros una gran variedad de padecimientos de salud, como lo pueden ser por ejemplo la pérdida frecuente de memoria, la debilitación de nuestros huesos y articulaciones, y la pérdida de la visión. Estudios recientes han revelado que nuestros hábitos alimenticios pueden hacerle frente de gran manera a este tipo de padecimiento, hasta el punto de contrarrestarlos. Mira a continuación el increíble secreto para mejorar la memoria, regenerar los huesos y recuperar la visión, que se ha revelado en los últimos días. El secreto para mejorar la memoria, nuestra visión y el estado de nuestro sistema oseo, consta tan solo en el consumo frecuente de 15 ingredientes, los cuales te nombraremos a continuación. Cabe mencionar, que para que este secreto para mejorar la memoria y tratar otros padecimientos funcione, será necesario ser muy constante en su aplicación y consumo. Se trata tan solo del consumo habitual de 15 ingredientes naturales, sumamente conocidos y fáciles de conseguir. 1. Tomates. Contienen licopeno, sustancia que protege a tu cerebro del daño causado por los radicales libres. 2. Nueces. Contribuyen en el buen flujo de oxígeno hacia el cerebro, además de contener gran variedad de nutrientes y omega 3 para reforzar las funciones cerebrales. 3. Manzana. Es un ingrediente básico al momento de mantener nuestra buena salud, tanto física como mental. 4. Remolacha. Ayuda a regular el flujo sanguíneo de nuestro cuerpo y nuestro cerebro. 5. Granos enteros, ricos en fibras, omega 3 y carbohidratos. Son muy importantes al momento de mantener nuestra buena salud cerebral. 6. Chocolate negro. Es un ingrediente básico del secreto para mejorar la memoria, ya que sus altos contenidos en antioxidantes y cafeína lo hacen ser excelente al momento de mejorar la concentración y la memoria. 7. Cúrcuma. Ayuda a mejorar la memoria de manera muy efectiva. 8. Romero. La composición química del romero. Es muy óptima para la memoria y las funciones cerebrales. El aroma de esta hierba es muy poderoso. 9. Huevos enteros. La yema del huevo posee colima, sustancia que beneficia a la memoria y las facultades cerebrales. 10. Aguacate. Excelente a la hora de mejorar el flujo sanguíneo del cerebro. 11. Cebollas crudas. Mejoran la memoria de manera sorprendente. 12. Calabazas de bellota. Su alto contenido en vitamina B12 y ácido fólico. Las hacen ser perfectas al momento de mejorar la memoria y nuestras facultades mentales. 13. Pescado. Colmado de omega 3. El pescado es ingrediente fundamental en este poderoso secreto para mejorar la memoria, la visión y regenerar los huesos. 14. Arándanos. Los antioxidantes presentes en esta fruta ayudan al cerebro a retrasar su proceso de envejecimiento. 15. Té verde. Tomar dos o tres tazas diarias de té verde, te ayudará a mejorar la memoria, tu capacidad de concentración y mejorar de manera muy notoria todas tus facultades cognitivas. Seguir estos consejos puede ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Esperamos que hayas disfrutado de este video, si es así compártelo con tus familiares y amigos para que puedan gozar de estos beneficios y no olvides dejarnos tus comentarios para saber qué resultados has obtenido. Recuerda darle like si te gusta y suscribirte para ver más videos de salud y remedios naturales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!